¡Hola! Muy buenas, espero estén de lo mejor y estamos aquí de regreso, ya de... no estoy muerto. Posiblemente tal vez me iba a morir la anterior semana, pero una disculpa, ¿no? Si no les pude subir nada de videos durante estas dos semanas, la anterior semana me fui de vacaciones y cuando llegué para la anterior semana, tristemente caí enfermo, ¿no? Posiblemente a mi cuerpo no le gusta ir de vacaciones. Y bueno, ahí... tuve una infección en la garganta que no podía hablar, me sentía muy mal y es por eso que no subí videos, ¿no? Así que les pido una disculpa, los dejé ahí en blanco con el evento de Himari. Aunque es muy sencillo, era muy sencillo simplemente gastar energía. También tuvimos la raid de Vina, la cual también era muy, pero que muy sencilla. Así que, bueno, espero que lo hayan podido lograr, tanto el evento como la raid. Las dos cosas fueron muy, muy fáciles. Pero ya estamos de regreso, ¿no? Ya me siento un poquito mejor, especialmente para poder hablar y todo eso. Así que, cuídense porque... que horrible se siente eso. Pero ya estamos aquí de regreso con otro videíto más de Blue Archive. La cual, bueno, el juego en la versión global nos trae consigo esta semana una nueva estudiante de la cual tenemos que hablar. A ver si vale la pena o no. Que en este caso, ya saben muy bien, con la actualización que tendremos este lunes, para el martes tendremos una nueva estudiante. Tal vez un rerun de un evento, sí. Pero una nueva estudiante, la cual es esta Shigure, ¿no? Una estudiante de Red Winter, de la Academia de Red Winter. Que ya saben muy bien que junto con Nodoka son mejores amigas y ambas fueron suspendidas. Especialmente Shigure fue suspendida por mezclar alcohol en el compote de todos los estudiantes de la Academia. Pero se dice que esta Shigure lo hizo porque como Nodoka fue suspendida primero, esta Shigure pues obviamente lo hizo para poder acompañar a su mejor amiga Nodoka. La cual es un gesto muy, muy bonito que tiene esta Shigure para esta Nodoka. No se quiere muchísimo. Y realmente el diseño de esta Shigure me encanta muchísimo. Especialmente su trajecito. Tiene ese diseño que, no sé, la creo que la hace resaltar por sobre otras estudiantes. Pero es lo que me gusta de Blue Archive. Tiene diseños muy buenos de cada una de las estudiantes. Tal vez algunas pueden ser no utilizables en el juego. Pero los diseños no dejan de estar gods. En este caso Shigure es una de ellas. Un estudiante global. ¿Qué quiere decir con esto? Que es una estudiante limitada. Pero eso sí, la estudiante es tres estrellas. Así que será difícil el conseguirla. Es un estudiante de daño explosivo con armadura pesada. Y que tenemos que sus mejores afinidades vienen siendo en entornos abiertos. Y en entornos más o menos cerrados. Lo malo es que esta Shigure decae en cuanto a entornos de ciudad. Obviamente disminuyendo su daño. Tenemos ahí también su equipamiento que tiene guantes. Junto con bandas y reloj. Un equipamiento decente. Especialmente al ser un estudiante striker atacante o DPS. Ya saben muy bien. Ahí tenemos su biografía. Ya les conté un poco sobre este estudiante. También la pueden ver ahí en el evento que también lo traduje. Del primer evento de Red Winter. Si está traducido en español. Creo que el que no está traducido. El que no traduje fue el que vamos a tener Red Run. Que es el de las aguas termales. Creo que ese me quedé a medias. Pero posiblemente lo haga esta vez. Que lo traduzca completamente. No tengo tiempo. Y ya saben muy bien que esta Shigure. Cumpleaños el 22 de enero. Junto con también su edad. Siendo 16 años. Y tenemos sus materiales para poder mejorarla. Que ya saben muy bien. Necesitaremos discos y libros de Red Winter. Además de también la arena. Junto con la llave oxidada. Para poder subir sus habilidades. Las cuales ahorita veremos. Pero antes recuerden muy bien. Para obtener el Live 2D de esta Shigure. Que es muy bonito. Me encanta ahí. Con toda la ciudad de Red Winter. Y todo eso. Necesitaremos forzosamente nivel 6 de amistad. Es difícil derroer esta Shigure. Y ahora vamos a su kit de habilidades. Es un estudiante atacante. Ya lo mencioné. Pero con una ex habilidad de daño en área. Especialmente para poder causar muy buen daño rojo. Que en este caso cuesta 5 de energía. Que lo que hace es que solamente causa daño a todos los enemigos. En una línea recta. Y también les causará daño de quemaduras. Que esto obviamente se resume en daño continuo. Durante 20 segundos. Una ex habilidad interesante. No de las mejores. Pero útil. Para poder seguir haciendo daño. Tenemos su habilidad básica. La cual es por eso que esta Shigure. No va a ser tan utilizada. Es una habilidad básica. Que se activa cada 60 segundos. Y aumenta el ataque de un aliado. Enormemente. Pero este ataque solamente decae. A el estudiante que tenga mejor ataque. Y lo malo. Es que también disminuye su precisión. Pudiendo fallar algunos tiros. Y durante 30 segundos. Realmente no es un muy buen buffo. Que podrías darle a un estudiante. Y especialmente a tu carry. Tenemos también su pasiva. Que solamente aumentará la probabilidad de crítico. Que obtendrá esta Shigure. Un 26%. Y tenemos su subhabilidad. La cual. Bueno. Los ataques normales de esta Shigure. Son ataques en área. Pero. Tienen daño reducido. Hacen un 80% de daño. De lo que puede hacer esta Shigure. ¿No? Así que. Mucho ojo con esto. Especialmente porque Shigure. Trae consigo un. Lanzagranadas. La cual se llama. Punzón de primavera. Y es su arma única. Que ya saben muy bien. Que para poder obtenerla. Necesitarás. Obtener a esta Shigure. A 5 estrellas. Y también. Bueno. Para poder mejorarla. Necesitarás más. Y más fragmentos. Para poder obtener. Estas estadísticas. ¿No? Que les da a esta Shigure. Más ataque. Y más HP. Y a pasiva. A nivel 40. De esta arma. Es que le aumenta. Aún más. El ataque de esta Shigure. Un más 591. Y la pasiva. A nivel 50. De esta arma. Solamente aumenta. La afinidad. En entornos abiertos. Para hacer. Muchísimo. Más daño. Eso sí. Recuerden muy bien. Especial en el café. Con la barra de frutos. La cual. Está muy divertida. Porque te muestra ahí. No sé. Su botellita. La cual. Está muy genial. Su cantinflora. Parece como que trae. Algo indebido. Pero no lo trae. Solamente te está trolleando. Y ya después. Bueno. Que te quiero hacer unos. Unos hermosos. Unas hermosas bebidas. Para después. No sé. Entregártelo acá. Posiblemente. Posiblemente. Es de esas amigas. Esta Shigure. Así que. Posiblemente. Si pase eso. Y tal vez sea canon. En algún día del Sensei. ¿No? Y después tenemos su regalo. Que le gusta a Shigure. La cual. Es una comida. De esos que venden en el Oxxo. Lo cual. Está muy bonito. Y que subirá muchísimo. Su amistad con ella. Lo cual. Para poder obtener. Su Live 2D. Rápidamente. Ahora pasemos directamente. A sus puntos positivos. De esta Shigure. Realmente. Son muy pocos. Debido a que no es una estudiante. Muy buena. Para poder hacer daño. Eso sí. Lo bueno de esta Shigure. Es que tiene muy buen daño. En área explosivo. O daño rojo. Que nos puede aportar. Tiene un increíble diseño. Que a mí me gusta muchísimo. Me gustaría tirar por ella. Y también es un estudiante global. Antes lo tomaba como un punto negativo. Pero. Para aquellos que les gustan diseños. Muy bonitos. De algunas estudiantes. Tal vez. Lo voy a empezar a tomar. Como algo bueno. Porque así. Podrás conseguirla. En algún pool futuro. Si es que te gusta mucho el diseño. Como es mi caso. Lo malo de esta Shigure. Es que. O bueno. Lo bueno. Les digo. No es limitada. Si te gusta el diseño. Puedes ahorrar. Y en cualquier pool futuro. En el que veas que valga la pena. O que te llame la atención un estudiante. Puedes tirar. Y tal vez te pueda salir esta Shigure. Es lo bueno de estas estudiantes globales. Y no limitadas. Su daño. Eso sí. Es muy malo. Y es muy poco utilizada. Para futuros raids. En modos insane. En modos. Próximamente de altas dificultades. Etcétera. No lo vale. Debido a que tenemos mucho daño explosivo. Y especialmente en área. Que hasta algunas dos estrellas. Pueden hacer mejor daño. Que esta Shigure. Y eso sí. Esta Shigure es una muy buena opción. Especialmente por esta semana de rerun. Para poder ahorrar. Algunos Pyroxens. Para cuando los necesites. Ya sea para algún estudiante. Que estés pensando en algún futuro. Que ya sea muy bien. Que tenga un video con una tier list. Especialmente. Para ver todas las estudiantes. Que vienen o vendrán en un futuro. Para nuestra versión global. Y cuáles valen la pena. Y lo digo todo en ese video. Con fechas y todo. Lo cual es muy bueno. Para que tomen en cuenta. Por quién ahorrar. Especialmente porque hay algunos estudiantes. Que realmente. Como Himari. Valdrán la pena. Y te ayudarán muchísimo. A poder hacer más fácil el juego. Pero eso sí. Esta Shigure. Tristemente. No es una de ellas. Es una estudiante muy bonita. Con un muy buen diseño. Que realmente. Como les digo. Y como siempre. Les menciono. Si te gusta el diseño. Pero a ti no te importa el meta. Ve por ella. Tira por ella. Es mejor jugar con estudiantes. Que a ti te gustan. Que directamente. Ir por el meta. Es algo que Blue Archive. Tiene. Que es muy bueno. Que tanto. Tiene muy buenos diseños. Como también. Algunos estudiantes. Son muy muy útiles. Así que. Bueno. Eso ya queda. Opción de cada. Y si. Se preguntarán. Sobre los otros tres banners. Que tendremos. Que son también. Estudiantes. Que ya tenemos. En la versión global. Que son esta. Shinatsu. Lo que viene siendo. Nodoka. Y también. Cherino. De aguas termales. Tristemente. Las únicas. Que valen la pena. Son estas dos. Que están viendo ahí. En pantalla. Esta Shinatsu. Y esta Nodoka. Esta Cherino. No es muy utilizada. Pero. A comparación. De esta Shinatsu. Y Nodoka. Ambas son muy utilizables. ¿No? Opcionales. Eso sí. No puedo decir. Que valdrán la pena. Completamente. No. Porque. Son opcionales. Solamente. Y lo bueno. De estas tres estudiantes. O cuatro estudiantes. Contando a Shigure. Es que son estudiantes globales. Que no son limitadas. Y te podrán tocar. En cualquier pool. En un futuro. En cualquier banner. Lo cual. Bueno. Si te gusta. Por ejemplo. Shinatsu. Que tiene un diseño. Y un Live 2D. Muy. Pero que muy bueno. Bueno. Puedes tirar por ella. Pero. Recuerda muy bien. Que como es un estudiante global. Te puede tocar. En cualquier banner futuro. ¿No? Y también. Esta Nodoka. ¿No? Que es una healer muy buena. Especialmente para casos. Como por ejemplo. Hieronomus. Para una muy buena curación. Pero. Yo realmente. No le recomiendo tirar. Por ninguna de estas cuatro estudiantes. Ni por Shigure. Ni por Cherino. Ni por Shinatsu. Ni por Nodoka. Porque son estudiantes opcionales. Que. Bueno. Las puedes tomar prestadas. En el club. O con algún amigo. Que tengas ahí añadido. Que te la preste. Oye. Prestame tu Shinatsu. Para hacer Shiro y Kuro. Y ya. Realmente hay mejores estudiantes. Por qué tirar. En un futuro. Que estas cuatro estudiantes globales. Y esto ha sido todo. Estamos aquí ya de regreso. Todavía tengo un poco de dolor. En la garganta. Pero. ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Mi cuerpo es muy. Pero que muy débil. Lamentablemente. Así que. Bueno. Es lo que hay. Y vamos a ver. Que tenemos. Para la próxima semana. Aunque. Algunos ya lo sabemos. ¿Verdad? También estaré actualizando. También. Algunas cosillas. De la versión japonesa. Hay nuevos estudiantes. Que me llaman muchísimo la atención. Y no he podido jugar la versión japonesa. Pero. Mañana posiblemente. Ya que me siento un poco mejor. Bueno. Estaré ahí dándole a la versión japonesa. Porque tienen dos nuevos estudiantes. Que. Ufas. Trufas. Están muy. Pero que muy buenas. Y que posiblemente. Mañana veremos. A ver. Qué tal están. Porque no las he visto. De por sí. Así que. Bueno. Ahí se los dejo. ¿No? Espero que les haya gustado muchísimo el video. Dejen su like. Compartan. Para que más gente sepa. El por qué. Estas cuatro estudiantes. Que tendremos en esta semana. Rerun. No valen la pena. Y también. Obviamente. Suscríbanse. Y comenten. Es lo que más me importa. Que comenten. Para poder hacer más contenido. Si veo. Cien comentarios. Pero mil dislikes. Yo feliz. Y sigo haciendo contenido. No. No le den dislike. De hecho. Ni siquiera yo puedo ver lo de los dislikes. No le den dislike. Mejor ahí comenten. Y por favor. Díganme. Si van a tirar. O no. Por alguna de estas cuatro estudiantes. Que tendremos. Para esta semana. O directamente. Van a ahorrar. El diseño de Shigure. Me encanta muchísimo. Su utilidad. No me gusta mucho. Pero. El diseño. Me está tentando ahí. Algún pulsito. No lo sé. Me gustaría tenerla. Pero. Mejor. No arriesgo mi suerte. Y me la guardo. Para cuando venga esta. Fuca de año nuevo. Que esa es la que espero con ansias. Porque. Me encanta mucho Fuca. Así que. Díganme en los comentarios. Por quién están ahorrando. Y. Cuánto piroxen tienen. Para ver. En comparación. Yo nada más tengo 12 mil. Algunos tendrán ahí. Como 60 mil. 100 mil. Y yo así como de. ¿Qué? Pero bueno. Eso es lo malo de tener. Mala suerte. ¿Verdad? Maldición. Les deseo mucha suerte en sus pulsos. Si es que van a tirar por esta Shigure. O por alguna de las otras. Tres estudiantes que tendremos. Para esta semana. Y yo me despido. Mucha suerte. Y nos vemos. Hasta la próxima.